El sindicato de payasos dio una conferencia de prensa relacionada con la desaparición de los dos artistas nacionales que salieron el domingo a hacer un trabajo y no se han localizado hasta este día. David López nos informa. Así es, y en efecto, amigos televidentes y compañeros en estudio, el gremio de payasos de Guatemala alzó este día la voz para poder lograr localizar a los dos payasos que se perdieron y que hasta este día no se sabe el paradero desde el día lunes. Pero nos encontramos con el payasito mundito que nos tiene detalles y este apoyo importante que hoy están dando como gremio de payasos. Excelente tarde para todos los amigos, a todo el pueblo de Guatemala. Primero agradeciéndole a Dios y a ustedes por el apoyo que nos están brindando a todo el gremio de payasos. Hoy aquí presentes en el Parque Central apoyando primeramente a toda la familia de los compañeros desaparecidos expresándole nuestra forma de cómo apoyamos nosotros como hermanos de la cara pintada. Más que gremios somos hermanos en el cual nos apoyamos unos con otros. También queremos hacer énfasis que estamos promoviendo varias campañas para ayudar a los compañeros payasos, ya que ellos dejaron a tres niños y ahorita están al cuidado de su abuela, la compañera Chistosa, y de la compañera Lagrimita. Entonces sabemos de que ellos también necesitan comer y todo, entonces varios payasos a nivel nacional nos hemos puesto en la labor de apoyarnos. Una de esas va a ser el día domingo en la sexta avenida estará nuestro compañero, el artista Carlos Chispas, dando un maravilloso show junto a varios compañeros, a varios payasos, para que usted venga a deleitarse y a pasarlo un momento bien con la familia. Y también a medio de eso también se va, si usted nos quiere apoyar económicamente, también se estará el día domingo pues recibiendo todas donaciones, víveres y todo lo que usted nos quiera apoyar. El día lunes estará nuestra compañera Nubecita también en una campaña ayudando a los hijos de la compañera Chispita y de Charquito, ya que estamos pidiendo víveres como una libra de azúcar, arroz, lo que usted tenga en el corazón, y le hacemos un llamado al pueblo de Guatemala, que usted nos apoye, pues el día lunes y el día domingo también llevando algo, ya que todo esto será recaudado y será llevado para los compañeros el mismo día. Así que agradecemos a todos por este tiempo y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta el momento han sabido algo por parte de las autoridades. No, hasta el momento no se ha sabido nada, pero también agradecemos a las autoridades que ellos también están trabajando en el asunto, en el tema. Muchísimas gracias, Mundito. ¿Algún mensaje para la población guatemalteca en torno a esta noticia de la desaparición de estos dos de ustedes? Sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es el payaso Meneíto y el mensaje para el pueblo de Guatemala es de que nos puedan apoyar, si saben alguna información verídica, para dar que pueda llegar hacia la familia, ya que ha habido información que algunas redes sociales están publicando y son falsas, entonces, y han estado lastimando el corazón de la familia y a veces se han querido aprovechar. Entonces, queremos, por favor, hacer un llamado para que, si alguien sabe algo, por favor, lo pueden hacer con las autoridades que ya llevan la línea de investigación en curso y nosotros siempre pidiéndole a Dios, orándole a nuestro Dios Todopoderoso, para que ellos puedan aparecer lo más pronto posible y que sus hijos puedan tener a sus padres y nuestra compañera Chistosa a sus hijos. Así que le agradecemos bastante a todo el pueblo de Guatemala que nos puede apoyar y colaborar para que puedan aparecer nuestros compañeros, en el cual llevaban la alegría, la sonrisa a todos los niños y al pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias, amigos televidentes, compañeros en estudio. Son las declaraciones de este día que se ha manifestado el gremio de payasos a nivel nacional, pues, detrás esta lamentable noticia de dos de sus integrantes desaparecidos. Con esta información importante, retorno con ustedes a los estudios.